¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Vamos a platicar un poquito de proyectos que se pueden hacer de Internet de las Cosas, pero para industria, Internet industrial. Algo del trabajo que hemos estado haciendo, sobre todo para hacer un mapa de ruta nacional de Industria 4.0 y el tipo de oportunidades que tenemos en el país para poder atender este sector. ¿Qué tal? Pues no sé si saben en dónde se manufactura y se diseñan todas estas cosas. Todo es México. Es decir, el Fusion 2013, el 70% de las partes está diseñada por ingenieros mexicanos. Muchas veces cuando alguien maneja un Corvette o un Ford Mustang no sabe que la transmisión está diseñada en México, no solamente manufacturada, sino también diseñada aquí. O cuando un militar de los Estados Unidos maneja un Homer militar, tampoco es común que sepa que la transmisión está diseñada y construida en México. Entonces, parte el tren de Minnesota, también es completamente diseñado y completamente construido en México. El Bull, el hierro esponja, que es el segundo proceso más importante para hacer acero en el mundo, también es un proceso diseñado en México. Los interiores del 737, los interiores ahora del Dreamliner, también son interiores diseñados en México, en diferentes partes del país. Tal vez, en ese sentido, si viéramos a México desde el punto de vista de exportaciones de alta y media tecnología, como proporción del PIB de todos los países G20, es decir, de las 20 economías más importantes del planeta, podríamos ver que solamente Corea del Sur y Alemania, como proporción del PIB, exportan más bienes de alta y media tecnología que México. Es decir, estamos en el tercer lugar. Y si checan, la distancia que nos separa entre México y China es prácticamente el doble. Es decir, exportamos el doble como proporción del PIB de bienes de alta y media tecnología. Y ahí tendríamos a los demás países. Rusia, el 3.5. Nosotros estamos hasta el 22. Y si somos Juan Camanei, la pregunta es, ¿y por qué todo eso no lo vemos? Digo, lo podemos ver aquí. Pero en lo general, en el país, no alcanzamos a ver que este tipo de desarrollo de tecnología, este tipo de ventajas, las tengamos o en la bolsa, o en las ventajas que tienen las empresas mexicanas. ¿Por qué? Porque si somos una potencia en desarrollo de este tipo de bienes, no lo encontramos tan fácil para poderlo traducir a ventajas específicas para el país. Y la explicación es más o menos sencilla. Este es un estudio que se hizo en Stanford, sobre dónde se queda el dinero cuando se produce un iPhone. Recuerden, cuando ven la balanza comercial entre Estados Unidos y China, aparecería como si los Estados Unidos fueran altamente deficitarios. Es decir, por cada iPhone que China le vende a Estados Unidos en 194 dólares, Estados Unidos solamente le exporta insumos por 24 dólares, lo que mostraría una balanza desfavorable para los Estados Unidos de 170 dólares. Entonces, eso es más o menos lo que mide cualquier tipo de análisis de balanza comercial. Pero si hiciéramos el análisis mucho más a profundidad, y viéramos que un iPhone se vende en 600 dólares, más o menos, el precio de venta, y viéramos a partir de eso cuánto se queda en Estados Unidos, 45 dólares en gastos misceláneos, 329 dólares en cuestiones de la venta ya de lo que gana Estados Unidos, a partir de los 194 dólares en los que le vende el iPhone el aparato en China, y 90 dólares más para cuestiones de distribución. Es decir, las dos terceras partes del valor del aparato se quedan en Estados Unidos. Para que Trump no diga cosas. Es decir, el tema es que el mayor ganador en la relación comercial es Estados Unidos que tiene la propiedad intelectual, por supuesto, del diseño, que tiene los canales de distribución, y que tiene toda la ingeniería con la que se construye el iPhone. Si sumáramos además las aplicaciones, cada iPhone empodera aplicaciones por el orden de 130 dólares de ganancias a Apple, nada más por el App Store. Entonces, lo que tendríamos es que solamente una empresa, es decir, la Apple, ganaría de 269 más 130 dólares por cada iPhone que se vende. Entonces, la figura cambia completamente a lo que nos muestran los libros de balanza comercial. Pero, ¿qué haríamos? Vamos a hacer un análisis parecido a esto, pero ahora para el caso mexicano. ¿Les parece que utilicemos un coche? Que es así como ahora el sector que más apareciera como el sector líder en México. Entonces, vamos a utilizar no solamente un coche, sino un coche icónico al país. Vamos a utilizar el coche de mayor valor agregado nacional. Es decir, el coche en donde más intervienen mexicanos para poderlo desarrollar, que es el Golf. El Jetta o el Golf del Bicentenario son los coches que tienen mayor valor agregado nacional. Y vamos a ver dónde se queda el dinero. Pues el valor en el mercado de uno de estos coches equipado, más o menos 20 mil dólares. Si viéramos la primera parte, es decir, cuánto se va en publicidad en los Estados Unidos, cuánto se lleva el distribuidor y cuánto se va en el transporte logística en los Estados Unidos, pues más o menos nos quedaría un valor de exportación del orden de 18 mil dólares. Ya lo demás se quedó allá. Si además viéramos lo que se lleva Volkswagen a Alemania, producto de regalías, de depreciaciones, de costos transferidos, de ingeniería, más o menos son del orden de 5 mil 660 dólares, no por estimaciones, por datos de sus estados financieros, que muchos de ellos además son públicos. Es decir, esta lana se va. Si fuera General Motors, lo mismo daría, nada más que se va a los Estados Unidos otra vez, en contra de lo que dice Trump, de que la lana se queda acá. 5 mil 660 dólares se van. Y nos queda entonces el valor de la cadena de suministro nacional de 12 mil 350 dólares. Pero además para poder hacer ese coche, tenemos que importar 4 mil 590 dólares de autopartes, 730 dólares de partes de motor, 700 dólares más de otros, desde vidrio, neumáticos, etc. Y entonces el valor de la cadena de suministro en México realmente es de 6 mil 300. Pero si viéramos algo bien interesante, esta cadena de suministro es la segunda cadena de suministro más articulada del mundo, solo después de Japón. Es decir, es una cadena de mucho valor. Se pueden hacer coches en México, muy bien hechos, de muy alta calidad, con una cadena de proveeduría de alto nivel. Con una diferencia importante entre Japón, y México. Y es que en Japón los proveedores son japoneses. Y en México los proveedores no son mexicanos, la gran mayoría. Luego entonces, lo que pasa con esta proveeduría es que las utilidades que ganan estos proveedores se las llevan al extranjero por transferencia. Además, qué bueno que transfieren utilidades, por eso vienen a México. Vienen porque quieren ganar recursos. Se los llevan. Entonces, nos quedan 5,680. Pero además nos transfieren costos, producto de regalías, depreciaciones, costos de ingeniería, etcétera, etcétera, por un valor de 3,770 dólares. Si además vemos el costo financiero de hacer un coche dado por la banca extranjera en México, entonces también viéramos que se le van otros 180 dólares, con lo cual el valor que se queda realmente en el país de los 20 mil dólares de exportación es del orden de 1,730 en 8.6%. Que si lo comparamos con China, no está mal. Los chinos se quedan con el 1.3 del valor de un iPhone. El 8.3 es mucho más. Y está bien. Pero nos estamos concentrando en los lugares erróneos. Es decir, si seguimos nada más haciendo manufactura, el valor que además cada vez es menor, es lo único que estamos capturando en el país. Es necesario moverse a otras áreas de mayor valor, en donde realmente está el verdadero dinero de hacer un coche. En las marcas, en el diseño, en la ingeniería. Entonces, aquí lo podemos ver. Esta cosa se llama la sonrisa del valor agregado. Y lo interesante es que si ven, en los 80's, el valor de la manufactura era importante. Pero cada vez la manufactura vale menos. Y eso se puede notar muy evidentemente. Cada vez hay menos gente en manufactura y cada vez la productividad es mayor. Luego entonces, pues cada vez la manufactura vale menos. Pero chequen, el valor cada vez más está metido en cuestiones de logística, sobre todo en desarrollo de proveedores, en branding y diseño, en investigación y desarrollo, por supuesto, pero también hacia adelante. En temas de logística hacia adelante, es decir, cómo llevo los coches hacia el usuario. Y cada vez eso va a tener un valor mayor, porque cada vez más los coches van a estar personalizados al marketing y a servicios generales, que son las áreas en donde es más importante meterse, aunque solamente manufacturar. Pero no como lo hicieron los Estados Unidos, de decir, ya no queremos hacer manufactura y que la manufactura se vaya a China. Porque con la manufactura se va también la tecnología. Entonces, es mantener la manufactura en México, pero agregarle más valor. Y a partir de lo que le podamos agregar de valor, precisamente ir creciendo en estas líneas de trabajo, en la convergencia de dos sectores. México, como lo vieron, es una potencia de manufactura, sin lugar a dudas. Somos el cuarto exportador de coches, el primero de computadoras, el primero de refrigeradores, el más importante en dispositivos médicos. Pues somos una potencia exportadora de primer nivel. También somos el tercer exportador de servicios de tecnologías de información, el sexto destino para invertir en cuestiones digitales. De hecho, la Ministerial de Economía Digital, en donde vinieron prácticamente los ministros de Economía de todos los países de la OCDE, se realizó hace una semana en México. No por casualidad. Somos una potencia, lo pueden ver aquí. Pero lo importante es que han sido dos sectores que se manejan en paralelo. Hay muy poca interacción entre el sector de TI y el sector de manufactura, siendo que los dos, en los dos somos campeones. Si lográramos establecer vínculos entre las capacidades que tenemos aquí y un sector como el sector automotriz o el sector aeroespacial o el sector de dispositivos en México, podríamos entonces encontrar mucho más valor del que podemos imaginar. Es bien interesante ver cómo hacemos la mayor parte de los dispositivos médicos que se exportan a los Estados Unidos, pero el software que está embebido en ellos no se hace en México. o que el menú en pantalla tecnologías, información y comunicaciones. Entonces, somos potencia en los dos. Poca interacción. Los menús en pantalla de las televisiones exportamos. Se hacen en Chile. Para que no nos vuelan hasta el 7.0, también se llevan el software. Y lo tendríamos que hacer acá. Porque tenemos capacidades para desarrollar. Pero no las estamos utilizando otra vez por la falta de diálogo entre los dos sectores. De allí, que la propuesta tiene que ver con juntar estos dos sectores. Hay un montón de organizaciones reunidas en este plan nacional de integración del sector de tecnologías de información con el sector de manufactura. Todos los que pueden ver abajo, les voy a poner un videíto muy rápido de lo que es el concepto. En la segunda mitad del siglo XVIII comenzó el punto de inflexión en la historia que modificó todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. El ingenio humano ideó una máquina que mecanizaba sus tareas, la máquina de vapor. Llegó así nuestra primera revolución industrial. Gracias al desarrollo tecnológico y la gran capacidad humana, conseguimos optimizar la fabricación para producir en masa, dando la bienvenida a la segunda revolución industrial. Más tarde, los descubrimientos de la electrónica e informática y la integración de las computadoras nos permitieron que muchas tareas se hicieran de forma automática, con lo que llegó la tercera revolución industrial. Hoy esta aventura continúa. Las nuevas tecnologías están cambiando al mundo. Robótica colaborativa, realidad aumentada, big data, internet de las cosas, impresión 3D, fábricas y sensores inteligentes, sofisticados sistemas de software y producción, potentes procesadores. Las innovaciones en la fabricación han transformado el ecosistema productivo y ahora, el hombre se embarca en una cuarta revolución industrial. Bienvenidos a la industria 4.0. Nuestra forma de vida ha dado un salto hacia el futuro. Todo lo que nos rodea está interconectado y en este proceso, la industria no es una excepción, sino también ha evolucionado con estos retos. Una nueva revolución sustentada en el desarrollo de sistemas ciberfísicos, en la convergencia de lo digital con lo físico y en la interconexión de múltiples regiones y empresas. ¿Te imaginas ser capaz de diseñar lo que quieras y que las fábricas respondan a tus necesidades técnicas? ¿O la interacción en tiempo real con proveedores, fábricas y clientes? ¿Te imaginas adecuar en cuestión de segundos tu producción de acuerdo a las necesidades y gustos de tu cliente? Todo esto es posible gracias a la industria 4.0. Para México, la cuarta revolución industrial representa una gran oportunidad de poder crear valor y flexibilizar nuestra industria junto con los más altos estándares de calidad en procesos de ingeniería, diseño, gestión, manufactura, operación y logística. Es por eso que si queremos entendernos como un líder económico, debemos avanzar hacia una nueva revolución, industria 4.0 y entrar en la arena de innovación y al nuevo paradigma de producción basado en ecosistemas de colaboración. Para esto, desarrollamos un mapa de ruta, una visión colectiva del futuro, crafting the future. La industria está cambiando y el mundo con ella. Si queremos predecir el futuro, construyámoslo colaborativamente. México, somos creadores de estrategias, impulsores de talento, desarrolladores de ecosistemas productivos de innovación. México, diseñemos juntos el futuro. De hecho, lo importante de esta revolución tiene que ver con un regreso a cero. Cualquier cambio de paradigma hace que el suelo esté otra vez parejo. Es decir, en donde podemos todos decidir por dónde ir. La primera ventaja que tenemos ahora es que la presidencia de la organización más importante en el mundo para el diseño de fábricas de futuro la tiene México a cargo del director de innovación de Metals en Monterrey. Entonces, en conjunto con la mayor parte de los países industrializados, México está definiendo cómo van a ser las fábricas del futuro. Qué tipo de robótica, pero no robótica nada más de automatización y ya, sino robótica colaborativa. No sé si han escuchado el término de Cobots o Robots colaborativos. El tema de poder hacer la colaboración entre seres humanos y máquinas de una manera más efectiva. ¿Por qué? Porque en un país como este, con muchos obreros, no es la mejor manera solamente quitarlos y poner robots, sino de qué manera la calidad de un producto se puede garantizar en la comunión de gente y máquinas. En el trabajo, por supuesto, de precisión que podría tener la manufactura mexicana, pero ayudada con sistemas colaborativos, con sistemas de automatización de primer nivel. A estas cuatro revoluciones industriales están asociadas diferentes paradigmas de manufactura. El primero, manufactura en masa, orientado al costo. Después, manufactura esbelta, orientado a calidad. Muchas de las plantas en México están en este segundo paradigma. Después, manufactura flexible, orientado a la variedad. Ahí es donde entran los robots, las máquinas de control numérico, etc. Después, a la manufactura reconfigurable, orientada a dar responsividad a las plantas. Y por último, a la manufactura predictiva, que nos permita dar transparencia a las plantas y utilizar los grandes datos para predecir las necesidades de los clientes. Hace unos años, decía mi hijo, ahorita tiene 11 años, y dice, oye papá, yo cuando sea grande, quiero tener un Bugatti, un Ferrari y un Porsche. Le valga mi hijo, pues vas a tener que trabajar un montón. Dice, no, yo me los voy a hacer en la cochera. Y en parte, tenía razón. La capacidad que nos da la manufactura aditiva, es de que cada vez más cosas las vamos a estar haciendo in-house, sin necesidad más que de tener los planos. Y eso cambia completamente el paradigma de manufactura para poder hacer partes o componentes altamente sofisticados, especializados y a la medida de cada quien. No solamente cambiar el color del mini, sino cambiar la configuración completa de un coche o de un avión. O no solamente producir aviones o producir coches, sino producir diferentes cosas en una fábrica completamente reconfigurable. Es más o menos el tipo de cosas que tendríamos que ver. De allí, deseamos esta visión de una fábrica del futuro, pero en un esquema colaborativo y de robots cada vez más inteligentes. Y hay para todos. Esta revolución tiene impacto en muchas áreas de tecnología en donde hay oportunidades de desarrollo para muchas de las empresas que están acá. Desde cuestiones de ciberseguridad hasta el tema de desarrollo de clústeres y proveedores, hasta el tema de logística 4.0 en donde México tiene que meterse muy fuerte a trabajar en logística. Tal vez uno de los grandes problemas de competitividad tiene que ver con que las cadenas logísticas en México no son tan competitivas. Al tema de sensores y cómputo en la nube, al tema de grandes datos por supuesto y cómo podemos analizar la información proveniente de las plantas de una manera más efectiva. En estos grandes datos en donde la estadística y la noción que tenemos de la estadística y cómo la utilizamos ya es obsoleta. ¿Por qué? Porque la estadística tal cual la vemos se basa en estadísticos como el promedio. El problema del promedio es que un balazo a la izquierda uno a la derecha y en promedio estás muerto. ¿No? O dirían que la estadística es como un bikini. Lo que oculta lo que muestra es sugerente pero lo que oculta es indispensable. Entonces lo que tenemos que ver es que el análisis de grandes datos a tiempo real analiza todo y define a tiempo real cuáles son los patrones de comportamiento de grandes grupos de números. Con eso podemos establecer este esquema de producción en más allá de la medida que está dado precisamente por el paradigma de grandes datos. Internet de las cosas por supuesto el tema de vehículos autónomos robots inteligentes y colaborativos el tema de nanotecnología y materiales avanzados unido al tema de manufactura editiva e impresión 3D todo esto en conjunto es lo que le llamamos industria 4.0 y que hay oportunidades para todos y oportunidades en diferentes áreas en donde cada una de sus empresas y cada uno de ustedes podría o va a estar trabajando. Si vemos esto además en un entorno macro del por qué están sucediendo las cosas y por qué además México tendría la oportunidad de atraer esas capacidades y por las cuales hay que estar preparados lo primero tiene que ver con que China cada vez se hace más caro el entrar a una economía de mercado hace que los chinos cada vez sean menos competitivos en términos de costo lo que vamos a ver es que esa falta de competitividad va a ser un proceso que los americanos le llaman reshoring es decir todo lo que se fue a Asia ahora va a regresar a Norteamérica hay un libro bien bonito que además lo pueden bajar gratis de internet que hizo el departamento de comercio de los Estados Unidos que se llama The US Manufacturing Renaissance o el renacimiento de la manufactura americana lo interesante es que es un libro hecho por el departamento de comercio de los Estados Unidos pero más pareciera ser un libro hecho para México porque en todas partes habla de México y de por qué México se va a traer mucho de eso que regresa y que no nos vamos a traer más no porque no quieran las empresas venir sino porque ya no vamos a tener suficiente infraestructura para atraer más ni suficiente gente preparada ya lo pueden ver en el ajío muchas veces también aquí en Guadalajara cada vez las empresas que llegan les cuesta más trabajo conseguir a la gente que necesitan para poder empoderar sus operaciones entonces esa es una parte que tiene que ver con el tema de cómo estas máquinas de innovación estas regiones de innovación van a traer proyectos a la región de Norteamérica y a partir de eso el poder aprovecharlo para desarrollar este ecosistema en México este es el mapa de ruta si entran a la página de Cluster Institute www.clusterinstitute.com pueden bajar el mapa de ruta y ver cuál es el plan nacional para el desarrollo del sector de Industria 4.0 cuáles son los incentivos qué tipo de recursos y laboratorios áreas trabajando en esto con las cuales podrían establecer colaboración para que cada uno de ustedes pudiera tener una versión y una visión de lo que se estaría haciendo en el país con este propósito la idea en lo general ya les decía es tratar de convertir este paradigma de meter insumos a una cadena de suministro para producir coches a generar clústeres hiperflexibles que conviertan insumos en cualquier cosa algo así como un hipermaker space regional no un cuarto sino una región que pudiera hacer productos a la medida de las necesidades de múltiples clientes o de múltiples sectores y que a partir de eso pudiéramos empoderar una nueva versión de este proceso de manufactura y si además en lugar de solo insumos metiéramos ideas que eso se convirtiera en clústeres de innovación o ese es todo el propósito y dirían ¿realmente se puede? sí el sector aeroespacial es tal vez el ejemplo más claro de las capacidades de alta flexibilidad que tiene el país el sector aeroespacial en México se construyó en cinco años en cinco años se construyó un sector que otros países les llevó 70 aquí sucedió en años lo que en otros países sucedió en décadas ¿por qué? una porque las empresas de manufactura automotriz las empresas de manufactura electrónica tenían capacidades ya instaladas para poder reconvertir pero principalmente porque la gente tiene la disposición de poder cambiar y la capacidad de poder cambiar entre niveles de sofisticación equivalentes entonces lo que encontraron los empresarios que vinieron del sector aeroespacial decía el director de TRAC una empresa muy importante en Guaymas es que los mexicanos y la definición me gusta dice they are willing todavía queremos hay disposición hay ganas de hacer cosas hay ganas de poner el ejemplo esa figura con la que nos presentan al mundo pues yo no veo que sea cierta somos muy diferentes a como nos conciben y queremos demostrarlo y eso hizo que un sector como el sector aeroespacial se pudiera construir de una manera tan rápido además otra cosa que ha pasado un tanto desapercibido es el hecho de que la inversión en sistemas flexibles de manufactura pasó en sólo cuatro años en sólo diez años del 4% al 25% de la inversión en CAPEX es decir cada vez más las plantas mexicanas están más robotizadas más flexibilizadas y por lo tanto requieren más de ingenieros que estén en esta convergencia de las TES y manufactura pero hay que meternos ahí y no está fácil sobre todo porque el tema se llama talento y porque al estar tan cerca de los Estados Unidos el talento en México es muy fácil que se vayan ya el 50% de los PhDs mexicanos trabajan en Estados Unidos y yo diría no sólo los PhDs los mejores directores de cine mexicanos están en Estados Unidos los mejores artistas mexicanos están en Estados Unidos entonces tenemos que balancear y crear las capacidades en México para poder atraer y retener talento ya el 51% de la población en Silicon Valley hablaban un lenguaje diferente al inglés en casa y que creen el más frecuente es el español es decir quien está empoderando el desarrollo tecnológico de los Estados Unidos en mucho México la principal fuente de residentes a Silicon Valley fue México o ha sido México desde el año 2012 entonces uno de los grandes propósitos debiera ser crear hubs que retuvieran ese talento acá de allí proyectos como Ciudad Creativa o Puebla Capital Mundial del Diseño etcétera o como eso que estamos viendo aquí que tengan la oportunidad de generar talento y atraer talento en el país pero una parte importante a considerar es el hecho de que el cambio tiene que ser un cambio principalmente cultural aquí les presento información de tres variables culturales de los nueve países más innovadores y más emprendedores del mundo y México esta primera lo que mide es una cosa que se llama distancia al poder es decir qué tan jerárquico es el país yo le llamo el agachómetro es decir qué tanto lo que diga el de arriba se acata sin que se pregunte abajo y qué creen México es el segundo país más con más distancia el poder dígase el segundo país más agachado del mundo después de Rusia es más ni la India con su economía de castas tiene más distancia al poder que nosotros el tema es que este cambio es un cambio de cómo nos relacionamos con los superiores en un México con un país como México con una distancia al poder tan alta las cosas suceden así el jefe dice algo se hace y aunque sepamos que está mal no se le dice porque es el jefe algo hizo que lo tuvieran allí si el gobierno hace algo mal se dice se vocifera pero no se actúa y no se actúa porque hay una distancia al poder por algo están allí lo que necesitamos es cada vez más jóvenes como ustedes que construyan propositivamente la manera más efectiva de predecir al futuro es construirlo no tratar de adelantarnos a qué va a pasar sino decir nosotros qué es lo que va a pasar así sucedió el sector aeroespacial nos juntamos entre industria academia y gobierno no a ver qué iba a pasar sino qué teníamos que hacer para que ese sector pudiera suceder en México lo mismo tenemos que hacer acá para que esto suceda primero distancia al poder segundo individualismo si checan México es el de hasta arriba acá individualismo somos los menos individualistas somos muy familiares lo cual diría pues es parte bueno pero para cuestiones de innovación no necesariamente es tan fácil porque para la innovación en México necesitas normalmente equipos altamente eficientes cuando eres un país tan familiar a quién llamas a formar tu equipo de trabajo no al mejor a tu compadre a tu cuate a tu familia y en otros países que son más individualistas dicen pues me traigo al que me conviene en donde esté aunque no lo conozca y se generan estructuras de confianza basadas en cuestiones legales acá el problema de la legalidad es oiga compadre ya vamos a hacer una empresa firmeme esto ¿para qué pasó compadre? ¿cómo? que no me tiene confianza entonces el tema tiene que ver con poder romper esos moldes entender que somos así y a partir de esto el poder construir uno a partir del mérito pues qué padre que haya confianza pero necesitas a alguien que sepa y dos a partir de la legalidad es decir firmeme porque esto está hecho no para el peor de los escenarios no para el mejor de los escenarios sino para el peor de los escenarios y poderlo resolver si que salgamos raspados ¿sale? la tercera es aversión al riesgo y ya vieron también somos del país con más aversión al riesgo o con mucha aversión al riesgo entonces un país con alta distancia al poder familiar y con alta aversión al riesgo y con una visión de corto plazo no es un país en donde fácil se pueda producir la innovación de ahí la importancia de este tipo de eventos lo primero es reten al poder reduzcamos acá formalicen las relaciones diría aquí piérdanle el miedo al futuro diría acá a partir de un estudio claro de lo que quieren hacer porque sólo culturalmente podemos modificar esto y sólo a partir de ustedes jóvenes pueden ir haciendo que esto cambie este es el más grande problema del país traducido de muchas formas pero en el fondo esto es lo que tenemos que modificar ¿por qué? porque generalmente nos enfocamos acciones para tratar de modificar resultados el gran tema es que debemos enfocarnos a modificar creencias para cambiar comportamientos y que sean ellos los que cambien acciones y resultados si no no funciona entonces ahí parte de lo importante tiene que ver con entender que este concepto de industria 4.0 es un concepto nuevo nuevito pues puesto aquí en la mesa para todos ustedes para poderlo aprovechar y decidir a dónde vamos a partir de ese cambio cultural que les digo y entendernos como la potencia que somos el cuarto exportador de coches el tercero de software y a partir de eso decir quiero estar aquí y entre todos creérnosla porque lo que nos falta es eso nos falta creer que podemos y que estamos en esas ligas y de pronto nos entendemos en otras y actuamos en esas otras y si nos entendemos en esas ligas y actuamos en consecuencia vamos a ayudarle a la gente de IMS a definir cómo tienen que ser las fábricas del futuro desde México la visión la visión además tiene que incluir una visión de industria 4.0 pero también una visión de educación 4.0 y una visión de sociedad 4.0 es decir la industria 4.0 no se puede construir si no cambiamos la sociedad dígase la sociedad mexicana y si no cambiamos la educación a una educación 4.0 las cuatro revoluciones la cognitiva la social y la industrial están basadas en un solo concepto y el concepto se llama colaboración industria colaborativa educación colaborativa sociedad colaborativa en la medida en que podamos aumentar nuestras capacidades de colaboración y de formación de equipos en la medida que vamos a poder entrar estos paradigmas con mayor eficiencia ¿por qué? porque hay tres grandes divisiones que el ser humano no ha podido resolver y que de hecho están cada vez más complejas la primera división es la división ecológica la segunda la división social y la tercera la división espiritual además se lo van a aprender bien fácil la primera está definida por 1.5 la segunda está definida por 2.5 y la tercera está definida por 3.5 la primera 1.5 es la cantidad de tierras que necesita el hombre para poder abastecer el patrón actual de consumo y si fuéramos gringos nos requeriríamos seis tierras porque la tierra no se alcanza a reponer con lo que estamos consumiendo el segundo el 2.5 es la cantidad en miles de millones de habitantes por debajo de la línea de pobreza es decir no le estamos haciendo bien ni con la naturaleza y no lo estamos haciendo bien con los otros y les falta comida no porque no haya abastecimiento sino porque hay quien prefiere tirar la comida en lugar de llevarla a los lugares en donde se necesita por cuestiones de mantener precios altos o por cuestiones logísticas o por cuestiones tecnológicas que no les permiten llevar esos alimentos a los lugares en donde se necesitan el tercero el 3.5 la división espiritual es la cantidad de suicidios que hay por cada homicidio en el mundo nos matamos más solos que lo que nos matan otros grave no algo no nos gusta de nosotros mismos no le estamos haciendo bien con el mundo no le estamos haciendo bien con los otros no lo estamos haciendo bien con nosotros entonces que estamos haciendo bien algo está profundamente mal y algo profundamente tenemos que cambiar entre todos de ahí la necesidad de hacer que esta sociedad centrada en el estado que después pasó a una sociedad de libre mercado a una sociedad de mercado social que es la que vivimos ahora pase a una sociedad co-creativa en donde entre todos logremos definir a donde vamos en donde la naturaleza el trabajo y el capital no sean vistos como commodities sino se entiendan como comunes con el ecosistema en donde el trabajo se vea como emprendedurismo y el capital como capital creativo y en donde la tecnología en lugar de verla como centrada en el sistema se vea como la cuarta revolución industrial y el liderazgo en lugar de verlo como de individuos heroicos se vea como la capacidad colectiva para crear cosentir y recrear el futuro que queremos hacer de ahí que el consumo tenga que verse como un esquema de bienestar colaborativo la gobernanza como una acción colectiva basada en conciencia y la propiedad en una derechos de propiedad basados en este esquema de colaboración para esto logramos atraer un fondo más o menos 20 millones de dólares para un tema que los judíos dirían sanar al mundo Tikun Olam quiere decir sanar al mundo pero porque quiere reparar al mundo decir algo está mal hay que repararlo y si logramos hacer temas de tecnología o de industria 4.0 pero que logren tener esta orientación que les estoy diciendo hay recursos para poder fondear en ese sentido lo que necesitamos es como reinventar la democracia como reinventar la economía cómo reinventar la educación y quiénes somos como seres humanos decir cómo logramos religar el capital financiero con la economía real cómo religar el Estado con los ciudadanos y las comunidades y cómo religar los planes de estudio con los estudiantes y las necesidades del mundo y por lo tanto cómo religarnos a nosotros mismos y entender que en esa ruta que queremos lograr nos veamos nosotros también pero nos veamos felices porque la gran ventaja y lo que tenemos que mantener en este país es que a pesar de todos los problemas seguimos siendo una de las economías más felices del mundo luego entonces hay cosas que conservar entonces decíamos este tema es un fondo centrado en esta en estos tres aspectos pero de aplicación tecnológica es decir hay una liga inquebrantable entre alimento agua y energía todo lo que podamos hacer en desarrollo tecnológico que puede impactar a las tres cosas a la vez va a tener un gran impacto sobre lo que vimos anteriormente ¿por qué? porque estamos creciendo poblacionalmente porque cada vez nos urbanizamos más hay un cambio climático importante que se tiene que atender desde esa perspectiva de tecnología sobre todo que nos permita acelerar el acceso a integrar a la base de la pirámide desde el punto de vista social que nos permita crear con menos e invertir en ecosistemas sustentables para promover esta seguridad y el desarrollo humano sustentable esta es la visión del fondo y esto es el enfoque de inversión ¿se acuerdan? les había dicho en industria y agua pues uso eficiente del agua por ejemplo en cuestiones de smart grids o smart cities en temas de logística 4.0 o agricultura de precisión en temas de sistemas colaborativos de producción o sistemas de cursos abiertos o educación 4.0 o sharing economy son temas que se pueden fonder ¿por qué? porque son temas que le pegan al tema de industria 4.0 y automatización pero también al nexo entre agua energía y alimento entonces yo quisiera pues terminar con este cambio que es parte de lo que necesitamos hacer cambiar de una visión social de incertidumbre a una visión de abundancia entender que debemos pasar de la competencia a la colaboración de la desesperación a la fe de la desconfianza a la confianza de una visión de miseria a una visión de prosperidad de una visión de acaparar a una visión de compartir de acusar a entender que somos responsables todos de lo que va a pasar de una visión de guerra a una visión de paz de una visión de muerte a una visión de vida industria 4.0 por supuesto es una revolución tecnológica pero no puede existir si no genera una revolución también en este plano de allí que es importante que entre todos nosotros nos demos a la tarea de construir ese futuro que todos queremos listo para preguntas hola primero que nada no creo que haya una presentación más acertada sobre la realidad mexicana y esa visualización a futuro que se tiene muy brumosa y la pregunta va en torno a eso siendo la nación manufacturera por excelencia competente a nivel mundial pero también productora de mentes brillantes pero que desgraciadamente se van cuál es esa convergencia aprovechando esos tres ejes de desarrollo necesarios entre TI y la innovación que tenemos aquí a nuestro alrededor y la manufactura pero desde la perspectiva de que la manufactura personalmente lo detecto como un opacador de ese talento mexicano al vernos como fabricantes que regresan al producto entonces hay que cambiar esa perspectiva pero repito cuál es esa convergencia para lograr la interacción del talento con la producción económica que al fin y al cabo es lo que rige nuestro día a día si mira hay una la grafiquita que les presenté de los países más innovadores lo que hice fue seguirla y decir bueno cuál es el país que es innovador pero que se parece a México y que lo está haciendo bien y te vas a encontrar a Taiwán vas a decir qué hacen los taiwaneses para tener una cultura similar a la mexicana y aún así ser un campeón en innovación entonces empiezas a checar todas las políticas públicas y estrategias de Taiwán y vas a darte cuenta de una que me parece particularmente interesante y es una estrategia que se llama le llaman ellos de manos negras y la estrategia de manos negras es a convencer a los directivos de alto nivel en las plantas extranjeras localizadas en Taiwán a salirse y abrir empresas propias les dan lana y les ayudan a poner empresas por fuera de la empresa en la que están trabajando la ventaja de esta visión es de que entonces el cuate ya sabe los problemas de la gran empresa y le dan además recursos a la empresa donde estaba para que se convierta en su primer cliente entonces cuando pasan por nuestras manos radares aviones motores cosas de primer nivel que a cualquier ingeniero nos gustaría pues entender cómo funciona lo que pasa es que nos sucede como si pasaran como cajas negras ¿no? y en lugar de tratar de entender cómo funcionan y lo que pasa en casi cualquier país innovador del mundo es que entiendes cómo funciona entiendes cómo podrías mejorar te sales y armas tu empresa para hacerlo mejor que la empresa en donde estabas trabajando entonces si logramos incentivar eso y lograr hacer que esa manufactura se convierta en empoderador de oportunidades creo que podría ser una estrategia interesante no es malo manufacturar lo es malo lo malo en México es maquilar es decir que solamente nos venga el plano y que sin entender qué estamos haciendo hagamos cosas y las mandemos a destajo pero si logramos entender cómo funcionan logramos mejorar y que a partir de esas mejoras creemos empresas con bienes mejorados sería la primera la segunda tiene que ver con que somos muy buenos ahorita ya para diseñar procesos de manufactura más eficientes pero nos hemos quedado en automatizar la planta en la que trabajo y qué pasa si ese proceso ya automatizado lo llevo al mundo a replicarlo no somos muy buenos explorando mercados el mexicano se queda en México en lo general y en lugar de aprender y entender que esa mejora es una mejora que puede tener impacto mundial y llevarlo a todas partes se queda con una mejora de corto impacto entonces lo que les decía hace rato no es malo una manufactura es un campo experimental ideal pero hay que entenderlo como tal como un campo de experimentación en donde pueden surgir ideas líneas de trabajo y a partir de esas líneas de trabajo crear nuevas empresas pero para poder crear nuevas empresas tenemos que combatir las tres líneas ¿se acuerdan? de culturales que tenemos que resolver primero ¿sí? entonces desde esa perspectiva se logra que como en Japón el proveedor es japonés aquí nuestro proveedor sea mexicano esa es la idea y de hecho estamos promoviendo el año pasado nos llevamos algo así como 15 empresas mexicanas a Europa en una misión que resultaba bastante curiosa porque decían normalmente te los llevas a exportar o te los llevas a conseguir socios nos los llevamos a comprar empresas ¿por qué? porque Portugal estaba barato y porque España estaba barato y porque Italia estaba barato y porque cuando tienes empresas baratas pues puedes adquirir tecnología y no tenerla que desarrollar de cero uno de los grandes problemas de la innovación en México también como que queremos partir de piscito plano y diseñarlo ya inventado si ya hay tráetelo intégralo y a partir de esa integración mejoralo si hay una empresa además a la que puedes asociarte o comprar todavía mejor entonces resultado de eso una empresa como TREMEC compró a una empresa grandísima europea belga para desarrollo de embrague dual y en automático nos convertimos en proveedores de la Porsche de la Ferrari de la Audi y NEMAC adquiere una empresa checa y nos convertimos en los proveedores de los monoblocks de la Ferrari y de la Porsche checas entonces si entendemos una con esa capacidad y dos que no vamos a ofrecer sino también que ya estamos en una posición de comprar y adquirir entendernos como los chinos cuando manejas un Jaguar no lo entiendes lo entiendes inglés pero es un coche ya de la India si utilizaras esa misma estrategia en México pues empezaríamos progresivamente a comprar marcas y a penetrar en una escala en un nicho de valor que nos permitiera mover tecnología y ingeniería mexicana ¿qué es decir? Bueno, bueno hablabas de que la mayoría de la industria en México se encuentra en la segunda revolución industrial ¿podríamos saltarnos la tercera para iniciar con la cuarta? Yo eso espero o sea sí la respuesta es sí pero con un plan el regreso a cero nos facilita este tipo de orientación el gran tema es que a veces la empresa si no tiene la madurez no sólo de infraestructura sino la madurez llámalo intelectual para poder dar el brinco de un paradigma a otro le va a ser muy difícil por eso decíamos la asociación entre educación y industria 4.0 es más importante tener gente educada que infraestructura pues aquí están haciendo máquinas 3D y quién sabe qué tanta cosa entonces es más que sólo la infraestructura el entender el paradigma ponerte a estudiar cambiar de un paradigma a otro mentalmente y entonces ya lo demás es más fácil pero es un brinco complicado algo más alguien más pues muchísimas gracias fue todo un gusto estar acá con ustedes esperemos que nos ayuden